El centro está pendiente, el centro está pendiente, mamado. Ese es el mío, ese es el mío, no le abrisques. Vamos a durar a este aquí. Está bien, vamos. Me quedan dos minutos. Ay, Dios. Se quedó el despelo verde dormido. Ahí está. Vamos. El 9 está por media cancha. Estaba cortando por la pintura. No veo el mío, el mío está sacando, ok. Ah. Estamos esperando. Vamos por dos. 24 puntos, mamá. Es peor de otra vez estaba el mío. Ah, no, te está esperando ahí. Espera, me quedé con unos chiquitos. Ay, pero no me traigan la defensa. Ábrete, ábrete, Ronnie. No. No. Ay, después que me escapo. Ya la había dado para salir y me escapo. Boom. Ahí mismo. Mira, amigo. Muy bien. El mío está sacando. El 9 está por la... Ok, este está frente. Ah, aquí está. Ay, me ayuda. Ay, me ayuda a lo que él... Nice, nice. Nice. Ah, no. Ay, perro, ahí está. Vámonos, 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 vámonos. Ay, cabrón. Otro corner, el otro corner. ¿Dónde se está metido abajo la pintura? El otro corner, el corner. Ahí está. El 9, mira dónde está el 9. A la derecha, a la derecha. No, Junito. Abajo, abajo. No, nada más ayude con el chiquito. Yo ayudo a este. Ayúdalo, Nicolás. Bien hecho, Andy. Gracias. Hola, esquina. Ah, ese está cagando. Te metí uno porque estaba solísimo. Ah, falló, falló. Vamos, Sachi, están fallando. Están fallando. Estamos por uno adelante. Estamos por uno adelante. Hay que asegurar este. Y quedan 50 segundos. Corlen, salte, Nico, salte, Nico. Vamos, tenemos 14 segundos. Hay que asegurar este. Sacamos arriba, sacamos arriba, sacamos arriba. Se salieron. Se salieron, no, pero me pegó, hermano, el pandemic. Desayuno al 9 a lo que llega. Al 9, preciado, preciado, preciado. Tengo el 87 ya, tengo el 87 ya. Ey, pegatelo en el 4. Tíralo para acá, tíralo para acá que yo te ayudo. Muy bien. ¡Dablo! Yo le salí. Por uno. Le salí. Es con calma. ¡Ay, pumieta! ¡Dá fall, dá fall, dá fall! ¡Dá fall! ¡Shot, shot, shot! ¡Falló, falló! ¡La cagó! ¡Ah, dale, pudo a ese! ¡Puñeta! ¡Ah, vamos a dar un triple! ¡Qué puñeta! Ya tenemos preto. Hay que me puede hacer un pin. Eh, para la izquierda, ven, para la izquierda. Mira, mira, pendiente del único, hay un hito. ¡Lo detrás! ¡Ah, no llegó! Ahí llegó, no llegó. Hay que buscar cortar el balón. Péguese, péguese, péguese. Buscamos cortar el balón, si no hay el foul rápido. Dale el foul rápido. Dale el foul, dale el foul. Dale el foul. El mousepad. Yo no sé cómo se llama esta pendeja. Todavía. Ya, después de este. Después, después de este. En el saque, corta la... ¡Ahí! ¡Tiempo! ¡Ahí! Dale lo que sea. Con lo que sea, Anamu. Con lo que sea. ¡Ahí! ¡Está en la cruz! Voy para arriba. ¡Un pi, un pi! Voy para arriba. ¡Corre para izquierda! ¡Corre para izquierda! ¡Corre para izquierda, divinito! ¡Mérame aquí, mirame aquí! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, rayos! ¡Eh, rayos! ¡Ahí, rayos! ¡Ahí, letra! ¡Ahí, rayos! ¡Es verdadero, crush! ¡Eh! ¡Pendiente al puente, pendiente al puente! ¡Yo voy a bajar! ¡Ahí, divinito! Diablo, papi, ganamos con defensa. Cabrón, ya... El estilo y el clutch, papá. Yo soy el único que anda con esta taquicardia. No, oye, oye este, el king el único fue recorrido, mira, 5, 4, 5 y 5 y 5 asistencia. Este tipo lo mueve la bola. Cabrón, cabrón, tío, chido. Ya lo... Cabrón, tienen que estar bien moldidos.